aquí el proceso es el pelado de la papa y le quitamos la cascarita a la papa ahí le damos unos segundos y después de ahí un bien pinto se me abre aquí se me abre para que ya la papa dale un poquito sin la cascarita luego de aquí ya lo pasamos a lo que es la rebanadora y ahí la papa queda bien lavada y pelada ahora sigue lo que es la la rebanada bueno todo es mal mal ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!